Música ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si yo estoy aquí para ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no vienes por mí, que no vienes por mí Y mi cama se siente vacía Si en el peso de tus labios sobre mis costillas Y tocaré tu piel otra vez Aunque luego deba desaparecer Qué pena la mía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si yo te quiero aquí solo a ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando te vas de mí, cuando te vas de mí Y no es que sin ti yo no viva Es que extraño esa forma de mirarme que tenías Y cuando estoy contigo, siento menos frío Qué pena la mía Y yo sé que tu amor se acabó Y que ya no quede espacio en tu corazón Para mí Solo déjame mostrarte lo bien que puedo tratarte No hay razón para asustarse Puede ser interesante Puede ser interesante Puede ser interesante Puede ser interesante ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bésame y no me dejes parar Oh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Quédate un poquitito más Oh, solo quiero volver a probar Si es que juntos podemos brillar Somos grandes, no lo niegues más Oh, solo quieres Si es que chance lo quiero intentar A ver cuánto podemos crear No me importa si debo esperar Oh, qué pena la mía Oh, qué pena la mía No me importa si debo esperar Volveré ¿Dónde comenzó todo? Aunque el piso sea otro Y estén los vidrios rotos Aunque no haya rastro Ni polvo de lo que hubo allí Volveré 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 ¿Dónde me cambió el tono? Donde las velas se apagaron Y no hubo cumpleaños Aunque torpemente sacudas tus pies al dormir Pero A veces por las noches Cuando se me dan las luces Apareces tú Y es la nostalgia Que me hace recordarte Como si fueras constante Incluso más real Pero Ya no Me dejó Engañar Volveré Aunque me queme el odio Donde mis fuerzas se anularon Y quedas tevarado La ropa no saco Y las cartas listas para huir Volveré ¿Dónde se podría atar? Aunque el cielo esté nublado Y el columpio ocupado La cama deshecha Y al aire tabaco y jazmín Pero A veces por las noches Cuando se me dan las luces Apareces tú Y es la nostalgia Que me hace recordarte Aunque solo esos instantes Donde se sentía real Pero Ya no Me dejo Engañar Cuando se me dan las elegan Y el cicero Tanto Y el cielo Tanto Se me dan las leur Pero a veces por las noches Cuando ya no quedan luces Apareces tú Y es la nostalgia Que me hace recordarte Como si fueras constante Incluso más real Pero ya no me dejo lastimar Y ya no le temo a escapar Y yo ya no me vuelvo a engañar Y ya no me vuelvo a engañar El viento sopla y cada rosa vuelve a su jardín Espero que no olvides el camino hasta aquí Los días pasan y mil años cuentan para mí Las estaciones ya no avanzan Siento eternas te abrigo Pétalos, sí o no Pétalos, me quiere o no Pétalos, córtalos Pétalos Morió la flor Hoy en la mesa puse otra taza sin querer Mi soledad Pétalos, me quiere o no Pétalos 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 Murió la flor Pétalos 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 Si es para sufrir De Quiltros Y sobre los barritos callejeros De Quiltros Oh, oh, oh Otra mañana En la ventana y lo veo pasar Con una bolsa rozándole el paladar Y la basura atrás Irán a reclamar Quienes no entienden La necesidad De Quiltros Con las patas llenas de barro Y las pulgas Saltándole al sol De Quiltros Bebiendo a las veredas Mordiendo un hueso A ver si lo queda Oh, oh, oh Cuando se oscurece Busca donde se pueda colocar A ver A ver si el guardián no lo viene A corretear Y la mañana buscar algo Para tragar Si tienes suerte Si tienes suerte Hoy no lo van a envenenar De Quiltros De Quiltros De Quiltros Oh, oh, oh Oh, oh De Quiltros 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 Gracias.